Mi nombre es Derek Efraín Martínez Rodríguez, estoy para servirte hermanos, estamos haciendo la comisión que el Señor nos mandó a echar fuera demonios, a cumplir con lo que Él quiere, si tú quieres ser libre, puedes unirte a nosotros, queremos ayudarte, queremos que tú seas libre de toda opresión del enemigo, de toda enfermedad, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estoy en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango.